Yaume Adel Terapias Naturales y Complementarias Te ofrece la posibilidad de recibir masajes terapéuticos Un amplio abanico de posibilidades para armonizar tu cuerpo y tu mente Sesiones de Reiki, cursos de formación, Tai Chi, Chikun, Hatha Yoga, Zen Relax, conciertos de Gong y cuencos tibetanos Yaume Adel Terapias Naturales y Complementarias Infórmate sin compromiso en el 645 50 53 37 Repetimos, 645 50 53 37 Yaume Adel Terapias Naturales y Complementarias Equilibra tu cuerpo y tu mente Busca una alternativa saludable y natural Tu salud te lo agradecerá ¡Gracias! ¡Gracias!